¡Uy amigos! ¡No puede ser! ¡Ya está el bebé noob amigos! ¡Bienvenidos a un nuevo video! No sé qué nos depare hoy esta aventura amigos Pero estamos aquí esperando a ver qué... ¡Uy! ¡No puede ser! ¡Sonic! ¡Te vive llegar! ¡Te vive llegar de por allá y de por aquí ya! ¡Uy bebé noob! ¿Cómo estás? ¡Uy! Estaba buscando que necesito tu ayuda Lo que pasa es que Sonic.exe vino y le atacó a Amy y a mí Así que necesito tu ayuda porque tú ya has vencido a Sonic.exe Así que... ¿Quieres ayudarme bebé noob? ¡No lo sé amigo! Yo creo que sí te voy a ayudar Yo voy a ayudarte, yo me enfrento a ese Sonic Le voy a dar en su cabeza, le voy a dar en sus pies Le voy a dar... ¡Uy! Por allá, su cabeza Un golpe, ¡ay! Otro golpe al Sonic Le voy a dar su merechido ¡Oh bebé noob! ¡Muy bien, muy bien! Ok, te van a tener que enfrentar a Sonic.exe En el reto de los Lucky Blocks Una carrera de Lucky Blocks Tú vas a estar rompiendo los Lucky Blocks de Sonic Y Noobse va a estar rompiendo los Lucky Blocks de Amy Así que ¡Corre, corre! ¡Ve a buscar a Noobse para avisarle! Yo los espero y los teletransportaré Al reto de los Lucky para enfrentarse ¡Vayan, vayan! ¡Ve a buscar a Noobse! ¡Ya me voy! Ok, Sonic y... ¡Adiós! ¡Vamos a buscar a Noobse, amigos! ¿Por qué he hecho el reto de los Lucky Blocks, amigos? Voy a tener que enfrentarme al reto Voy a romper los Lucky Blocks de Sonic ¡Vamos a buscar a Noobse! ¡Noobse, Noobse! ¡Noobse! ¿Dónde estará, amigos? No está ¡Noobse, te necesito! ¿Dónde estás? ¿Dónde te metiste? ¿Qué está pachando? ¿Qué está chuchadeando, Noobse? ¡No, noobse! ¡Oh, Noobse! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Ay, noobse! ¿Qué haces en mi closet? Eh, se te estaba buscando Porque necesitamos ir al reto De los Lucky Blocks de hoy, Noobse! ¿De quién es? ¡Edge de Sonic! ¡Vamos, córrele! ¡Nos va a teleportar! ¡Vamos, vamos! Una hora después Ok, amigos ¡Ya estamos listos! ¡Noobse! ¡Ya nos teleportaron! ¡Ya estamos aquí! Sí, ya estamos listos Preparados Vean, aquí está el Lucky Blocks De Amy Tú vas a estar rompiendo esto Me dijo Sonic Que tú ibas a romper el de Amy Que yo iba a romper el de Sonic, Noobse Así que vamos a estar rompiendo, amigos Los Lucky Blocks Para ver qué nos sale Y nos podamos enfrentar a Sonic Creo que está acá al final Mira, Noobse, ven Vamos a verlo ¡No, no, no, no! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Míralo, míralo! ¡Ahí está! ¡Estoy hablando! ¡No puede ser! ¡Es muy feo! ¡Es muy feo! ¡Ahí está! ¡Es Sonic.exe! Vamos a tener que hacer un puente Para llegar hasta él Y enfrentarnos a él A ver si nos salen Blocks A ver si nos salen Blocks Otra cocha que estaba penchando, Noobse Es que hay que rodearlo Hay que llegar de por los lados No de frente Sí, porque si no nos va a atacar Ok, vamos a empezar a romper Yo rompo primero ¡Uy! ¡Me salió agua, Noobse! ¡Te salieron huevos! ¡Me salieron pollitos! ¡Pollitos! ¡Molitos! ¡El siguiente, el que es... ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué fue esto, Noobse? ¡Ay! ¿Qué es eso? Me salió un portal Para ir al Nether Pero se me rompieron Uno, dos Luke ¡Un Luke se me rompió! ¡Me salió un casco! ¡Un casco, Noobse! ¡Tienes buena suerte! ¡Wow! ¡Y colores! ¡Wow! ¡Viste ser trueno! ¡Poderoso! ¡Wow! ¡Tiene un bloque de oro! ¡Wow! Ok, a ver, voy a romper el envío ¡Me salió! ¡No! ¡Me salió esto! ¡No me salió Chirrita! ¡No! ¡Qué mala suerte, Bebé! ¡No me toca! ¡No! ¡La vida se murió a Noobse en mi cara! ¡No puede echar, Noobse! ¡No me golpeé! ¡A ver, te toca! ¡A ver! ¡No! ¡No! ¡Tengo mala suerte! ¡Me salió otro igual! ¡Me toca a mi toca! ¡No! ¡No puede echar! ¡No puede echar! ¡No puede echar, amigos! ¡Me morí! ¡Noobse! ¡Tú no te moriste! ¡No! ¡Yo se alcancé a correr! ¡No puede echar, Noobse! ¡Me morí! ¡Tengo mala suerte! ¡Me han salido dos portales! ¡No puede echar! ¡Y me morí con lo tuyo! ¡Ay! ¡Me salió hielo! ¡Tengo mala suerte, Noobse! ¡A ver, me toca! ¡Ay, me salió de un caballo! ¡Un caballo! ¡Pero se fue! ¡A ver, te toca! ¡A ver! ¡Uy, una vaca! ¡Qué bajita, tan bonita! ¡A ver, allá abajo se cae! ¡No! ¡No, vaca! ¡No! ¡No cayó en el agua! ¡La mataste! ¡Pensé que iba a caer en el agua, Noobse! ¡A ver, me toca! ¡A ver, me toca! ¡No, vaca, Noobse! ¡Tú tienes buena suerte! ¡Quiero tener tu suerte! ¡A ver, te toca! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ah! ¡Ya se puede echar! ¡Vénselo, Noobse! ¡La estoy tocando, Noobse! ¡Venga, Noobse! ¡Oh! ¡Y se toque, Chach! ¡Bueno, ya tengo una espada! ¡Bueno, algo es algo! ¡Algo es algo! ¡Me toca! ¡Ah, me toca! ¡Uh! ¡Canario, sí! ¡Uh! ¡Wow! ¡Son los que bailan! ¡Son canarios, Noobse! ¡Qué bonitos! ¡Sí! ¡Te toca! ¡Te toca a ti! Porque tú tienes... Yo tengo... ¡Ándale! ¿Ahora yo? ¡Uy! ¡Tierrita, ahora sí! ¡Tierrita, sí! ¡A ver, me toca! ¡No! ¡No, canarios! ¡Cuidado! ¡No, se van a bañar los canarios! ¡Agua! ¡No, me tocó nada, Noobse! ¡Ay, me tocó nada! ¡No! ¡Ay, mi cabeza! ¡No puede echar, Noobse! ¡Pensé que me había tocado nada! ¡Me cayó en mi cabeza! ¡Y te mató! ¡No, mató un canario! ¡Sobrevivieron, amigos! ¡No, canario, se va! ¡No, canarito! ¡No! ¡Amigo, no! ¡Se fue! ¡A ver, me toca! ¡Ay, me salió cosa fea! ¡Te salió! ¡Telaraña! ¡Uh, qué es esto! ¡Uh! ¡Mira cómo vuelan! ¡Es un oso polar volando! ¡Vuela con el canario! ¡El canario se puso feliz! ¡Noobse! ¡A ver! ¡Wow! ¡Me salió un aldeano, bebé Noob! ¡Ay, pide 15 diamantes para una ala! ¡Muy caro, la verdad! ¡Salió un gato! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser, bebé Noob! ¡Wow! ¡Aviéntasela, aviéntasela! ¡Le están dando las vacas! ¡A los canarios! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Regresasela! ¡Tégale, tégale! ¡Ven! ¡Tú puedes, tú puedes vencerlo! ¡No puede ser! ¡No, no puedo! ¡Ahí está! ¡Ya regresamos uno, Noobse! ¡Ahí está, regresó! ¡Pero lo esquiva, lo esquiva! ¡No! ¡Ya se va, ya se va! ¡Ya no nos ataca! ¡Se fue con Chonic! ¡Cuando lleguemos allá, vamos a pelear contra él! ¡Wow! ¡Me atacó un este! ¡Qué mala suerte! ¡Eso dice mala suerte! ¡A ver! ¡Me toca a mí! ¡Uy! ¡Me tocó un escudo! ¡Con esto me puedo enfrentar a Chonic! ¡Ay! ¡Más pollos! ¡Más pollitos! ¡Ahora yo! ¡Uy! ¡Carne de Chomby! ¡Qué achco! ¡La voy a aventar! ¡A ver! ¡Me salió un libro! ¡Uy! ¡Libroche encantados! ¡Ojalá tenga buenos encantamientos, Chinoopsy! ¡Ahora yo! ¡No! ¡Qué pachón! ¡No! ¡Qué me está pasando! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es como un... ¡Como... ¡No! ¡Pero perdí más Lucky! ¡Dopsy! ¡Me toca! ¡Uy! ¡Tengo una pala! ¡Una pala! ¡Muy bien! ¡A ver! ¡Ahora! ¡Uy! ¡Ok! ¡Tengo para comer, Chinoopsy! ¡Uy! ¡Un casco! ¡Pero con los cascos! ¡No ve! ¡Dopsy! ¡Me lo voy a poner solo para tener armadura! ¡A ver! ¡A ver! ¡No! ¡Una bruja! ¡Un pico! ¡Me salió, Nopsy! ¡Avienta la bruja! ¡Bruja malosa! ¡Ahí se va! ¡Uy! ¡No! ¡Me echó lentitud! ¡No puede echar! ¡No! ¡No, Nopsy! ¡Uy! ¡Salieron ítems! ¡Nops! ¡A ver! ¡No! ¡Pero de frente no, Nopsy! ¡Porque nos va a atacar! ¡Vamos! ¡De lado! ¡Tú dos lados! ¡Yo de otro! ¡Tengo bloques! ¡Mira, mira! ¡Ten! ¡Tengo bloques para ti! ¡Ten estos! ¡Y estos! ¡Yo me... ¡Yo ocho! Ok, voy a ir construyendo yo y tú luego pones esos. Ok, ok. A ver, vamos. Fíjate que Shonex no nos ve a Nopsy. No nos ha visto. Ok, ok. Voy construyendo. ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Soy poder ocho! No tenemos muchas cosas, pero tenemos bebelites. Hay que pedir bebelites. Piden bebelites mientras construyo, Nopsy. Ok, bebesitos y bebesitas. Por favor, ayúdenos a llegar. ¡Ya nos da de Nop! No puede echar. A ver, a ver. Por favor, ayúdenos para poder derrotar a este Sonic. Con su bebelite nos dan mucho... ¡No, Nopsy! ¡No! ¡Se murió, nopsy! ¡Me puede echar! No dejaron bebelite. Es que no la vi con este casco, migoch. Lo siento, se me cayó Nopsy. Eso fue un problema, migoch. Nopsy no. ¡Nopsy! ¡Ya me vi! Lo siento, te tiré. Es que ese casco no me dejaba ver. ¡Ya no pude pedir bebelites! ¡Amigos, amigach! Todos, es un momento de dejar bebelites como Nopsy las había dicho. Todos dejen bebelites para que podamos superar este reto de Lucky Blocks, amigoch. Ahí está Sonic.exe malvado. Vean esa sonrisa de malvado, amigoch. Así que todos vamos a dejar nuestro bebelike al video para demostrar que somos poderochos y tenemos la fuerza de los bebecitos, amigoch. Nopsy las va a contar a la de Trech para que dejen su like. ¡Ahí va, ahí va! A la cuenta de uno. A la cuenta de dos. Y a la cuenta de tres. Tres, amigoch. ¡Tres! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, Nopsy! ¡Construyamos! ¡A ver, ahí vamos! ¡Vamos, vamos! ¡A derrotarlo! ¡Lo podemos conseguir! ¡Ten cuidado que te pueden pegar desde ahí! ¡No, Nopsy! ¡Te dije! ¡No, amigos! ¡Será esa Nopsy! ¡Me lo vi venir desde antes de que ella hiciera eso, amigos! ¡No puede echar! ¡Ahí viene Nopsy! ¡Ahí voy! ¡Nopsy, ¿qué acaso eres Nop? ¡Obviamente te iba a pegar! ¡Te dije que no construyeras así! ¡A ver, a ver! ¡Hay que llevarle por la derecha! ¡Tienes que hacer un camino donde podemos distraerlo! ¡Mira! ¡Lo distraigo por aquí! ¡Ahí está, ahí está, Nopsy! ¡No, ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Entra! ¡No puede echar! ¡No, Nopsy, no! ¡La tiraron otra vez, amigos! ¡Puedo resistir con mi escudo! ¡Atrás, atrás, bestia! ¡Estoy resistiendo, amigos! ¡Le pega mi escudo! ¡Este escudo es poderoso! ¡Pero ojalá y nos resista, amigos! ¡Me puede pegar! ¡Sí me pega! ¡Pero no tanto! ¡Nopsy, Nopsy! ¡Nopsy! ¡Pégale con tu espada! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡No! ¡No, Nopsy, ¿qué hiciste? ¡No le hemos estado! ¡Pégale, pégale! ¡Ahí está, Nopsy! ¡En el aire! ¡Pero no va a aire! ¡No, a aire! ¡Cuidado, cuidado, Nopsy! ¡Pégale! ¡No haces volar! ¡No, está lleno! ¡Se va lleno! ¡No, Nopsy! ¡Nopsy, Nopsy, se murió! ¡Nopsy! ¡No, ¿dónde está Sonic? Amigos, está Sonic acá arriba. Allí está volando, no puede echar. ¡Ahí cayó! ¡No, amigos! ¡No, tengo, tengo un corazón, Nopsy! ¡Ayudaré! ¡Ya volví! ¡No paro de morir! ¡Déjame, Nop! ¡Eres muy Nop, Nopsy! ¡Resiste ahí! ¡Resiste, pelea! ¡Necesito comida! ¡Aquí está, aquí está! ¡Debo de comer! ¡Vamos, mamá, loco! ¡Aquí está, estoy comiendo! ¡No, estoy yo! ¡Ahí voy, Nopsy! ¡No, Nopsy! ¡No, se me rompió mi espada! ¡Vamos, Nopsy, vamos! ¡Vamos a conseguir! ¡No! ¡Nopsy, noob! ¡Nopsy, noob! ¡Debe echar a Nop! ¡No estamos consiguiendo nada en este reto, amigos! ¡Somos noobs! ¡No podemos conseguirlo! ¡Yo podré, amigos! ¡Me enfrentaré a ese Sonic! ¡Ahora sí! ¡Atrás, Sonic! ¡Ahora sí! ¡Le voy a dar sus patadas! ¡Toma, Sonic! ¡No puedes contra mí! ¡Le estoy pegando, amigos! ¡Le estoy dando! ¡Lo tengo bugueado! ¡Rápido, Nopsy! ¡Lo tengo bugueado! ¡No me pega! ¡Pégale, pégale! ¡Uy, ya empezó a pegar! ¡Ya me empezó a pegar, Nopsy! ¡Me protejo, me protejo! ¡Me protejo! ¡No, va contra ti! ¡No puede echar! ¡Pégale, pégale! ¡Lo conseguimos, Nopsy! ¡Ahora sí la matamos! ¡Le pego con mi hacha! ¡Le pego! ¡Toma, toma, Nop! ¡Toma, Sonic, Nop! ¡Eres más Nop que nosotros! ¡Huy, un corajón, Nopsy! ¡Corre, corre! ¡Yo le pego! ¡Ay! ¡Ay! ¡Necesito comer, amigos! ¡Voy a comer! ¡A ver! ¡Ay! ¡Necesito quitar esto para comer! ¡Vamos, Nopsy! ¡Vamos! ¡No me pega! ¡No me pega! ¡No me pega! ¡Vamos, Nopsy! ¡Vamos, Nopsy! ¡Vamos! ¡No! ¡No, Nopsy! ¡Allá voy, allá voy! ¡Venga, Nopsy! ¡Pégale! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Sí, amigos! ¡Lo logramos! ¡Pudimos vencer a este Sonic! ¡Que ha sido uno de los más difíciles! ¡Sí, lo hemos vencido, amigos! ¡Lo conseguimos! ¡Ay, no veía nada! ¡Me quité mi casco! ¡Lo hemos conseguido, amigos! ¡Sí! ¡Si quieren más retos de Lucky Blocks! ¡Enfrentándonos a un enemigo! ¡Una crepipasta! ¡Dejen todos su bebé like! ¡Y en el próximo video nos vamos a enfrentar a los Lucky Blocks de Bob Esponja para enfrentar a BobEsponja.x, amigos! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya es mi like para el siguiente video, amigos! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Adiós! Suscríbete a mi canal, amigo, 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 y un like, amigo, tan bonito, bonito. ¡Suscríbete al canal!